Hoy es 15 de diciembre y por alguna razón que desconozco acaba de estrenarse Godzilla Minus One en España, mi país. Así que he convencido a mi hermano de ir a verla, la hemos visto, hemos cenado y en cuanto he llegado a casa me he puesto los cascos y estoy grabando esta review. ¿Qué significa esto? Bueno, lo primero, esta es una review sin spoilers, así que tranquilizaos, podéis estar escuchando todo lo que necesitéis. Entonces, no diré nada importante de la trama, es más, posiblemente las únicas escenas que mencione sean las vistas en los trailers y a lo mejor menciono algo por así muy muy por encima, pero que no va a tener nada que ver con la trama y si lo hago en la edición me cortaré, así que no os preocupéis, gente. Segundo, no tengo un guión esta vez, normalmente mis reviews, como la de Gamera Rebirth, las hago siguiendo un guión, pero esta vez, pues como he querido hacerle algo así tan rápido, en el camino de vuelta desde el cine hasta mi casa he estado escribiendo unas notas en el móvil, las cuales tengo aquí delante y voy a ir, pues, hablando de las cosas que tengo aquí apuntadas, sí, supongo, no sé. Decir que esta película como fan de Godzilla significa muchísimo para mí, no sabéis cuánto es la primera película de Toho de Godzilla que voy a ver al cine. Sin Godzilla no fui a verla al cine, después son las de las del Monsterverse, las de Godzilla Earth las he visto en Netflix, así que sí, creo que esta es la primera película de Godzilla de Toho que voy a ver al cine como tal. Lo segundo, bueno, o ya es lo tercero, no lo sé, sinceramente, no sé ya por cuántas voy. Pero bueno, básicamente esta película no ha sido doblada a ningún idioma más allá del japonés, bueno, ni siquiera, es que en el japonés ni siquiera está doblada, es actuada, pero me lío, me lío, me lío, venga. Así que básicamente la he visto en japonés con subtítulos en español, que es así como la han echado en el cine, es así como la han echado en Estados Unidos con subtítulos en inglés, y espero que en Latinoamérica, si estáis escuchando esto desde allí, también os haya llegado con subtítulos en español. Esto significa que he visto las actuaciones originales de los actores como tal, y debo decir que han sido buenísimas, esta gente ha demostrado una capacidad de actuación increíble, y en especial la niña de 2-3 años, cuyo nombre ahora no recuerdo, que es una chica súper joven, es que literalmente tiene eso, 2-3 años, me sorprende que una persona así tenga tal capacidad de actuar, de ponerse a llorar en ciertos momentos, de hacer ciertas cosas, ni siquiera sé si sabe que lo que está haciendo es actuar, pero es increíble lo que ha hecho esta gente con la película. Y bueno, hablando de la película, toca hablar un poco de qué va, pues bueno, Godzilla Minus One, como imaginas, es una película de Godzilla, quiero decir, lo dice un poco en el título, no vamos a mentirnos, pero habla sobre todo de la postguerra, de un Japón abandonado por su propia gente y por el resto del mundo, de cómo tras sufrir bombardeos constantes, la gente está en situación de pobreza constante, la gente no tiene casas, viven en ruinas, no tienen nada para comer, no tienen trabajos, de verdad, porque todo ha sido destruido. Y en parte me recuerda a un manga que se llama Durritry, no me voy a poner mucho a hablar de él, pero es un manga de boxeo en la postguerra de la segunda guerra mundial en Japón, también muy chulo, y también bastante duro en algunas partes, al igual que esta, Godzilla Minus One, porque Godzilla Minus One, aunque yo he estado a punto de llorar con algunas escenas, hay gente que sí que lo ha hecho y lo comprendo perfectamente, he llorado muy pocas veces en el cine y la última vez que recuerdo fue con Digimon Adventure Last Evolution Kizuna y ahí lloraba todo el cine junto a mí, en esta pues no, pero he estado a punto, posiblemente se me han saltado algunas lágrimas y no lo haya notado, pero bueno, eso, habla de un Japón abandonado por todo el mundo en la postguerra y como su protagonista es un veterano de la guerra, es un piloto kamikaze que por cobardía no cumple su función y la película comienza así, con el propio piloto llevando el avión a reparar y que los mecánicos le digan, eres un kamikaze y todavía no tiene nada malo. Y claro, te lo dejan ahí a sentir y el protagonista lo sabe, sabe que ha cometido traición hacia su país, cuando regresa a casa su propia vecina sabe que él era un piloto kamikaze y se pone a pegarle, porque sus hijos murieron durante el bombardeo y siente que ha traicionado a su país, que si a lo mejor lo hubiese hecho sus hijos estarían vivos, a lo mejor nada de esto hubiese pasado y todo esto es lo que rompe al protagonista, nuestro protagonista desde el primer momento es una persona rota, una persona que no es capaz de vivir consigo misma, en la que los demonios la atormentan por las noches, de la gente que ha dejado morir por su incapacidad de realizar acciones. No es una película de Godzilla en la que nuestro protagonista sea Godzilla y ya está, es una película en la que tenemos a este hombre, un veterano de la guerra, y Godzilla está ahí, Godzilla es una parte importante de su vida, porque en esta película no voy a decir nada, pero Godzilla es una verdadera fuerza destructiva, en más o menos por la mitad hay una escena en Godzilla pasando por una ciudad y la forma en la que lo hace, en la que vemos como aplasta a la gente, la escena del trailer en la que muerde un tren, vemos ahí a la gente caer al vacío, es literalmente, nos están mostrando de verdad las muertes que ocurren con esto, es algo que se ve muy bien también en la película original de 1954 de Godzilla. No estoy muy seguro de cómo estaré editando esto, pero imagino que tendréis el trailer en loop de fondo, pero eso, Godzilla está presente desde el principio, y en cuanto aparece sabemos que este Godzilla no es nada parecido a lo que estamos acostumbrados ahora del MonsterVerse, o sin Godzilla, que era una fuerza de la naturaleza movida a ciegas, no, aquí Godzilla es más un animal, un animal que hace cosas muy destructivas, donde vemos cómo ocurren estas cosas destructivas, donde vemos a la gente intentar defenderse de esta destrucción, la gente de a pie intenta parar a Godzilla. No sé, también vemos como el gobierno es incapaz de hacer nada, porque estamos en la postguerra en Japón, no sé si sabéis esto, pero en la postguerra en Japón se le retiraron todas las armas de los barcos, los aviones de caza, todas estas cosas, todas las armas se le retiraron después de la guerra, el resto del mundo pues eso, lo hizo. Y aquí vemos a un Japón completamente indefenso, no tienen una forma de parar a Godzilla, y eso es duro de ver, de cómo la gente intenta hacerlo todo por su propia cuenta, pero es que es gente que no tiene nada, es gente que literalmente vive en una casucha destruida por los bombardeos de hace, bueno, de ese mismo año, es que es eso, o sea, pasa el tiempo sí, pero tampoco pasa tantísimo tiempo. Eso, el protagonista vive en una casa donde antes estaba su familia, y cuando regresa es que no tiene casa, duerme en sus propios escombros. Va a buscar trabajo de lo que pueda, y lo acaba consiguiendo. Y en este trabajo conoce a otros personajes que también son muy importantes, como... no me acuerdo de los nombres de los personajes, no voy a mentiros, y como esto lo he dicho sin guión, pues no me he podido mirar de nuevo el nombre de los personajes en internet, pero me acuerdo que eran el Doc, el Capitán y el Chaval, y eso, trabajar los cuatro en un barco, todos ellos, bueno, sí, el Capitán y Doc eran antiguos soldados de la Armada Marina, supongo, es que no sé ahora mismo cómo es el nombre en concreto, y el Chaval, como su nombre indica, era demasiado joven durante la Segunda Guerra Mundial, y no pudo participar, bueno, y en la peli también estaba un poco joven al principio, pero eso, simplemente son cuatro personas relacionadas entre sí por cosas relacionadas con la guerra, que tienen este trabajo, y es que es difícil decir estas cosas sin spoilers, pero bueno, este Godzilla, vamos a volver un poco a su... a hablar de Godzilla, que es un poco de lo que estoy hablando, y Dios santo, llevo ya casi nueve minutos hablando, madre mía, es un monstruo marino, y es algo que Godzilla siempre ha sido, Godzilla siempre ha sido un monstruo marino, él aparece desde el océano, y arrasa sobre todo en la zona costera, porque es donde aparece, pero aquí, por primera vez en mucho tiempo, vemos a Godzilla siendo un monstruo en el mar, no me refiero a el Monsterverse cuando se pelea con Kong en unos barcos, tampoco hablo de, por ejemplo, yo que sé, en el propio Monsterverse, sí, también, en King of the Monsters, cuando Godzilla sale del mar y agarra a King Ghidorah, no, aquí es... vemos una... la propia persecución, la escena del trailer, en la que vemos a Godzilla persiguiendo un barco, y el barco se defiende con una metralleta, hacen lo que pueden para intentar escapar de Godzilla, o pararle los pies, vemos escenas que de verdad rompen a los personajes, y tú te rompes con ellos, de cómo la... lo único que parecía que podía parar los pies a Godzilla, de repente desaparece, se desvanece, no ha servido para nada, es... es el constante sufrimiento de la gente en la postguerra, la gente sufriendo, sin embargo, también vemos la evolución de la esperanza, el protagonista, eso, conoce a sus compañeros de trabajo con los cuales forma una buena amistad, son como parte de su familia, y eso también acaba encontrando su propia familia, sus padres estarán muertos, pero él ha encontrado a gente con la que se considera seguro, con la cual considera que es su familia, que es digna de protegerlos, esa es la evolución de un buen protagonista, y bueno, no sé, tienen unos diseños increíbles, o sea, el vestuario me sorprendió muchísimo, o sea, hay una escena en la que están los cuatro trabajadores, incluyendo el protagonista y sus amigos, y están los cuatro vestidos con ropas muy parecidas, porque obviamente es la postguerra, no hay mucha selección de ropas, tienen un poco lo que pueden ponerse, y sin embargo, no parecía que eran los mismos personajes, porque tienen unas características tan únicas entre ellos, no sabría decir cómo funciona todo esto, pero bueno, también tengo que decir que esta película me ha recordado mucho a GMK, Godzilla, Mothra, King, Ghidorah, Giant, Monsters, All of the Duck, por esta encarnación concreta de Godzilla, por sus capacidades, y sobre todo por una escena al final, con los ojos de Godzilla, que de verdad, me parecía que estaba viendo GMK, pero si en vez de pelearse contra los monstruos, se estuviese peleando contra el gobierno, bueno, contra el gobierno, no, contra ciudadanos con armas, en general, y con, que se intentan defender a ellos mismos, no sé, me parece una película increíblemente buena, en la cual tratan temas de Japón de la postguerra, como las mujeres no tienen trabajo, sus maridos han muerto, se dedican a la prostitución directamente, y es algo que dicen al principio, el protagonista ampara a una chica también sin hogar, y le dice que por qué no se dedica a la prostitución, que nadie la juzgaría a ella, no tiene una forma de conseguir dinero, es lo que la gente hacía en ese momento, hacía lo que podía, o también parece como que la yakuza se aprovecha de la gente, en un momento en el cual el protagonista está hablando con otro personaje, que no voy a decir, y encuentra un trabajo que le dicen que es demasiado bueno para ser cierto, y ahí puede ser sobre todo una referencia a eso, a la yakuza que está intentando estafar a la gente, a esclavizarla o lo que sea, puede que eso sea solo mi visión, y no sea la de todo el mundo, pero, no sé, me dio toda esta sensación en general, supongo que eso, porque intento relacionarlo con Durritra, y el manga es del que he hablado antes, pero, no sé, ha sido, de verdad, ha sido una muy buena experiencia, seas fan de Godzilla, del cine, o sin vez de una persona que quiere verse una buena película, Godzilla Minus One es lo que tienes que ver ahora mismo, no digo de ir a verla al cine, obviamente, sería un poco deciros, y gastaros dinero en ir a ver Godzilla Minus One al cine, sobre todo cuando, bueno, cuando aquí en España han tardado 15 días más de lo debido en sacarla, no ha habido ningún tipo de anuncio, hay cines cuyas únicas sesiones son a las 10 de la noche, en días de diario, y te quedas un poco, bueno, vale, sí, claro, ¿quién va a ir a ver esta sesión? Y esa es la cosa, hoy ha sido el estreno, he ido a la primera sesión que había, que era a las 7 y 10 de la tarde, y éramos 15 personas, 15 personas en una sala de casi 200, y cuando hemos salido a la sala de enfrente, volví a tener, estaba también echando Godzilla Minus One, y estoy seguro de que si me hubiese asomado, habría visto incluso menos personas, porque esa sesión había empezado a las 9 y cuarto, y luego quedaba todavía otra a las 11 menos 10 de la noche, por Dios, no, no hay publicidad de la película, hay gente que ni siquiera sabe que se ha estrenado ya, no sabes en qué cines hay AIX, cuando voy a decir una cosa, que es que Cosas de Monstruos, un podcast de Kaijus y del género Tokusatsu en general, ha estado en Twitter informando desde el día 1, sobre los cines de los cuales se podía ver esta película, y gracias a ellos he descubierto eso, bueno, bueno, sí, gracias a ellos he descubierto que el día 15, hoy, se estrenaba, y luego ya he dicho, ah, es verdad, dicen que esta franquicia de, o sea, que esta serie de cines, están echándola, vamos a revisar si en el mío lo hacen, y en efecto, en el que yo tengo cerca de casa, la estaban echando, y ha sido cuando le dije a mi hermano, ahí vamos a comprar las entradas, y eso, y he ido con él, y a ver, mi hermano no es que sea súper mega fan de Godzilla, no, no es yo, obviamente, le he arrastrado a ver Godzilla vs Kong en el pasado, y a ver sin Godzilla, y técnicamente, no del todo, pero me estoy viendo Godzilla Legacy of the Monsters, y de vez en cuando se pasa por el salón, mientras la veo con mi padre, así que es, en general somos una familia un poco godzillera, la debo decir, no sé, mi padre fue quien me introdujo en todo esto, pero esto es una review de Godzilla minus one, no voy a hacer esto, pero eso, es una película muy buena, recomiendo encarecidamente verla, recordad darle like, suscribiros y comentar, y también deciros, que en esta película se trata mucho eso, el cómo Japón durante la guerra abandonaba a sus soldados, en especial eso, con los pilotos kamikazes, no les daban asientos eyectables, porque así podían fallar, porque, a lo mejor si saltaban del avión antes de tiempo, el avión fallaba, así no, así se aseguraban que siempre diesen en su objetivo, sacrificando las vidas de la gente que estaba en esos aviones, de tanques que se abollaban a la mínima de cambio, que, ametralladoras y aviones, eso, de hace años, que no serían lo más moderno que hay en ese momento, es, no sé, es una, es una crítica, hacia el Japón de la postguerra muy intensa, que recomiendo mucho ver, y, no sé, espero que la disfrutéis si me hacéis caso, mi nombre es Álvaro, tengo también una review de Gamera Reverse, si queréis verosla, y esto ha sido todo, vamos, me voy a poner a editar, y nos vemos en la próxima, un saludo a los archivos de Easy, y hasta otra, y, 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 y,